Bueno, me vais a odiar con tantos vídeos, pero bueno, el refugio está justo ahí detrás y hemos venido aquí a la cima porque es que es una pasada, no podemos resistirnos. Ya veréis toda la panorámica desde aquí, desde aquí sí que se ve bien todo. Están subiendo las nubes, pero bueno, el día está muy bueno por ahora y las vistas son bestiales, un 360 que solo va bonito. Aquí están los compis, por ahí detrás. Y bueno, voy a seguir dando la vuelta para que veáis todo lo que se ve, toda la panorámica. En teoría nosotros vamos hacia allá, donde está la parte trasera. Tenemos que empezar a bajar hacia el refugio, el refugio es todo bajada. Y bueno, luego supongo que habrá algo de subida. Pero bueno, os dejo aquí con la cima, que es lo último ya que voy a grabar. Venga, hasta luego.